Y me encuentro con Fabián Chata, otro de los artistas de género popular, bienvenido a nuestra séptima edición, ¿cómo estás? Exageradamente bien, muy contento y muy feliz por supuesto por esta gran invitación y por permitir a que este artista, por supuesto todos los artistas de la música popular estemos aquí presentes Claro que sí, bienvenido siempre y bueno cuéntanos un poco de tu vida, ¿cuál es la canción que estás promocionando en el momento para que estemos conectados todos los televidentes? Bueno, en esos momentos estoy promocionando una hermosa canción que quiero llevarla a todos los rincones de Colombia, se llama Perdonando el pasado Perdonando el pasado es una hermosa canción que escribí, perdonando a esas personas que me hicieron daño, las que nunca creyeron en mí, las que siempre me han cerrado las puertas Por supuesto esas mujeres que también mal se portaron Ay, fue madre, como fuerte la canción mejor dicho, y bueno y de pronto si nos cantas un pedacito de la canción para que estemos más conectados Y hoy estoy perdonando al pasado por las cosas malas que me ha brindado y por eso sírvame otro guaro que hoy me olvido de las que mal se portaron Fabián, mejor dicho quedamos ahí conectados con esa canción, regálanos tus redes sociales para que te sigamos, estemos pendientes de ti, ¿en dónde te podemos conseguir? Bueno, en todas mis redes sociales aparezco como Fabián Chata, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto mi canal de Youtube para que estén muy pendientes de este hermoso video que ya va a salir al aire Es un lindo mensaje que le quiero llevar a todos los colombianos, primero de perdón y segundo a todos los jóvenes de superación Demostrarles que sí se puede lograr cuando hay amor, cuando hay sacrificio, disciplina y perseverancia por lo que hacemos, los sueños se pueden hacer realidad Soy totalmente de acuerdo contigo y qué lindo mensaje que nos estás regalando, gracias de verdad nuevamente por estar con nosotros en nuestra séptima edición Y nada, que disfrutes la fiesta y bienvenido siempre No, muchísimas gracias a todos ustedes por esta gran invitación por supuesto y vamos a pasarla muy rico esta noche A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar Uy, qué sabroso 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 Uy, qué sabroso